Radio Alpina realizó una campaña de donación de medicamentos y bueno, ayer hemos recibido los medicamentos que ellos nos han donado lo cual agradecemos mucho porque siempre necesitamos por la forma que trabajamos, siempre necesitamos de tener medicación para poder proveerle a la gente. ¿Qué tipos de medicamentos? Bueno, en general de todo, ¿no es cierto? Nosotros cuando pedimos siempre decimos que siempre antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, sobre todo para los niños, antihipertensivos, antiglucemiantes, esos son los que generalmente más salen. Por la forma que nosotros trabajamos, generalmente tratamos de ayudar a la gente dándole las primeras partes de los medicamentos, cosa que si por ejemplo caen en alguna guardia, algún problema, bueno, iniciamos los tratamientos porque, bueno, sobre todo en esta época de invierno, ¿no?, que por ahí a la madrugada ir a comprarlos a la noche, es preferible irse a su casa y empezar a tomar ya la medicación. Entonces, tenemos que disponer de fundamentalmente antiinflamatorios, antitérmicos, como te decía recién, antibióticos para los chicos. Y bueno, la donación fue dirigida en ese sentido y bueno, agradecemos muchísimo a la radio y a toda la gente que ha donado porque, bueno, independientemente de la cantidad y de los medicamentos, está un poco la intención, ¿no?, que es lo que valoramos notablemente. ¿Es la primera vez que esta radio hace una campaña en la que involucra a los dispensarios? Sí, ya se ha hecho con respecto a ropas y ahora con la de medicamentos y yo creo que van a seguir con las campañas, ¿no? Sí, ya se ha hecho con respecto a ropas y ahora con la de medicamentos